Noticiero en la Comunidad, Guayaquil al Instante Ocho y un minuto, aquí empezamos Queremos recordarles amigos televidentes El número donde ustedes pueden hacer las denuncias El 096-935-5555 Envíennos fotos, envíennos videos Toda la información, somos su voz Queremos ser una plataforma para dar a conocer Lo que está sucediendo con la ciudadanía en general En su sector, en su barrio A sus denuncias, estamos aquí para poder servirles Señoras y vamos con las informaciones Antes de contactarnos con Luciola Salazar Que está en un sector del sur de la urbe Donde ahí se han producido Según las estadísticas, las muertes Violentes El mayor número de muertes En ese sector, ahí en operativo Ya se lo vamos a contar Pero antes, déjeme decirle que la Dirección de Justicia Y Vigilancia del Municipio de Guayaquil Clausuró, escuche bien Tres establecimientos Que incumplían con las normas O medidas de bioseguridad En la parroquia Febres Cordero Al suroeste de la ciudad Barreando Ahí están Sí Barreando Quienes estaban presentes en el momento del operativo No utilizaban mascarilla Tampoco respetaban el distanciamiento social Además en estos tres locales Se vendían bebidas alcohólicas en horario no establecido Recordemos que hay nuevas restricciones Sí, sí Que se han de alguna manera Así es Hay que respetar Hay que cuidar y cumplir las normas Si no, les cae la multa ¿De cuánto es? Uy, la multa que deberán cancelar los infractores Puede ser de hasta seis salarios básicos Así que hay que atenerse a las consecuencias Más o menos dos mil cuatrocientos dólares ¿Le parece? Yo pienso que cuando a uno le toca en el bolsillo Esa es la cosa Muy bien Ahí es cuando uno Ahí duele ¿Se acuerda cuando antes no usábamos el cinturón de seguridad? También Ahora sí Ahora sí Uno salía del Ecuador y se ponía el cinturón Estaba en el Ecuador y no se ponía el cinturón Pues le dijeron Bolsillo Multa Ahí sí Es verdad Abróchate Qué pena que esa sea la manera en la que aprendamos Pero es buena realidad Bien por el municipio que clausuró estos tres locales Que incumplían estas medidas de bioseguridad Pero la verdad que la gente no entiende No entiende No entiende ¿Por qué no entiende? Pero mire esos locales Son esas clandestinas fiestas Como claro No hay la apertura todavía de discotecas Pero es precisamente para cuidarnos Sí, pero ellos buscan el lugar clandestino Entonces hacen en unos galpones Y ahí tratan de hacer su farra Amontonados Sin medir las consecuencias Créame que yo una vez Con unos amigos en vez de decirle Cuídate Muérete Empiece Javier Por favor Ay Dios Salve ese quien pueda A estas alturas Pero es que no entiende Hay que cuidarse Sí, la verdad Por amor de Dios Esto no es broma No es chiste Ellos, su familia Yo digo no Uno piensa en su familia Increíble Dos veces antes de Pero bueno En todo caso Luxiola Salazar ya está lista Y sí queremos conocer Qué es lo que está sucediendo En la cooperativa Santa Mónica Entendemos como lo dijo Javier Luxiola, muy buen día Se registra el mayor número De muertes violentas Y hay un control policial Precisamente por lo que Se ha suscitado en ese sector Así es compañeras Televidentes Buenos días Un gusto saludarlos El 25% de todas las muertes Violentes que se registran En la ciudad Se dan aquí En el Distrito Esteros Esta es la cooperativa Santa Mónica Que pertenece al Distrito Esteros La semana pasada Se llevaron a cabo Varios operativos Especiales Llamados Gran Perla 2 Ahí estamos viendo justamente A uno de los agentes Realizando esta intervención De control Y en los operativos Que se realizaron La semana anterior Se detuvieron alrededor De 110 personas 110 personas Acusadas Bueno De diferentes tipos De delitos Pero el fin de semana Déjenme contarles Javier y María Antonieta Y televidentes Que ocurrió también Otro hecho de sangre Lamentablemente Y estamos justamente Aquí para conversar Del tema Con el coronel Francisco Sumárraga El exjefe Del Distrito Esteros Para que nos comente Primero Sobre lo que ocurrió Aquí el fin de semana Muy buenos días Y buenos días A la comunidad Siempre es importante A la policía nacional Dar a conocer O dar cuenta Del trabajo Que se viene desplegando Como bien lo dijo Esta es una zona Conflictiva Pero la policía nacional No da su brazo a torcer Estamos permanentemente Desplegando una serie De estrategias Que se traducen En operativos Es decir En la focalización De áreas de concentración Violenta Y áreas con problemas Crónicos Con el objetivo De reducir Al máximo Los índices de violencia Y delincuencia Que se presentan En este sector Y garantizar de esta forma La seguridad ciudadana Que todos anhelamos Bueno Cuéntanos Que ocurrió aquí El fin de semana El día sábado Específicamente En este sector De Santa Mónica En la Manzana 19 Como antecedente Nos encontrábamos Sin fluido eléctrico Y aproximadamente A las 9 y 45 Fuimos alertados De unas detonaciones Pudimos constatar Que en el interior De un taxi Se encontraba Una persona victimada Tenía varios impactos De bala Lo importante De resaltar En este caso Es que Tanto la cooperativa Como el ciudadano Victimado No pertenecen A este sector Sino que son Del sector De Durán Y De las primeras Indagaciones Con nuestras unidades Investigativas Se determina Que tiene Un pasado judicial Con dos antecedentes Uno en el 2007 Por robo Y otro en el 2010 Por Por otro tipo Por otro Por otros delitos Y También Sabemos que tiene Procesos judiciales Por tenencia Por tenencia De sustancias Sujetas a fiscalización Ahora sabemos Sabemos que Estas bandas Delictivas Que operan Principalmente aquí En el sur De Guayaquil Al mismo tiempo Comercializan droga Y ese sería el móvil Por el que Muchas veces se registran Las muertes violentas Lo que le puedo decir Es que este hecho En particular No El móvil De este hecho En particular No fue el robo Por cuanto Él tenía Todas sus pertenencias Y de acuerdo A los moradores Del sector Él había sido Perseguido Por Una motocicleta La cual Lo victimó Nosotros tenemos Acá una gran Problemática En todo el sector De esteros Y es por eso Que la policía Nacional Viene desplegando Estas operaciones Que dan como resultado Hasta el momento Más de 500 personas Aprendidas 137 armas de fuego Retiradas De las manos De los antisociales Que se convierten En las herramientas Para cometer Sus fechorías Además 92 armas blancas Solamente En este sector De Guayaquil Hemos desarticulado 26 organizaciones Dedicadas a delinquir Eso da cuenta Del trabajo profesional Que nuestra institución Brinda a la ciudadanía Aquí tengo yo Los datos En el distrito sur En lo que va del año Se han registrado 62 muertes Es el distrito Digamos que más Más muertes violentas Registrado A lo largo del año Al igual que el distrito esteros Que hasta la fecha Registra 43 muertes Coronel De lo que Usted sabe El trabajo Las intervenciones Que han realizado En este sector El tema De las bandas Delictivas Tengo entendido Que ellos Captan la atención A los jóvenes Ellos hacen Que los adolescentes Sean una especie De militantes O sea ¿Cómo hacen ellos Para que los jóvenes Ingresen a este mundo A pesar Porque todo el mundo Sabe Que es un mal camino Que van a terminar mal Que pueden terminar asesinados Pero aún así Los jóvenes Ingresan a estas Bandas delictivas En primera instancia Vamos justamente A hablar En relación A las estadísticas Nosotros Como Policía Nacional Realizamos un trabajo Muy profesional Haciendo análisis Comparativos Del mismo periodo De tiempo Con el año anterior Y bien lo mencionó Usted Nosotros Del año anterior En el mismo periodo De tiempo Tuvimos 36 víctimas En este momento Si hablamos En valores absolutos Tenemos un incremento De 7 De 7 eventos Nosotros Sin duda alguna Estamos desplegando Todo nuestro accionar Con la finalidad No únicamente De realizar El trabajo policial Sino también Estamos haciendo Un acercamiento A la comunidad Para captar La atención De todos estos jóvenes Y tratar de darles Una guía Es por eso Que aplicamos La trilogía De la policía Comunitaria Es decir Un trabajo Mancomunado Entre autoridades Locales El pueblo En general Y la policía Nacional Uno de los problemas Fundamentales Es que efectivamente Estas estructuras Dedicadas al crimen Están Cuantando A menores de edad Para que Sean parte De sus organizaciones Y lo que nosotros Necesitamos Es que Toda la sociedad Nos apoye Es decir La comunidad Tiene que convertirse En nuestros ojos En nuestros oídos Para que nos alerten Y nosotros Poder hacer un trabajo Efectivo Eficiente Y eficaz Con el estudio Está Javier Cegarpe Nuestra compañera María Antonieta Compañeros Hola Lucía La Conleva Y buenos días También al coronel Pregúntele Realmente Si estos operativos Son permanentes O simplemente Por una denuncia Foran hasta ese sector Porque si Ocurre que en esa zona Es el sector Donde mayor número De muertes violentas Se ha generado Se tiene que hacer Mucho más control De lo que se hace De hecho Javier La policía Está realizando Desde la semana anterior El operativo Gran Perla 2 Y tengo entendido Que esta semana Se va a realizar El operativo Gran Perla 3 En el distrito sur Pero también En los exteros Están ampliando Este tipo De operativos Especiales Para disminuir El índice criminal En todo el distrito Metropolitano De Guayaquil Venimos trabajando Permanentemente Es así que Con la guía De nuestro comandante De la zona 8 La semana anterior Se produjo El operativo Perla 2 Uno de los lugares En donde pudimos Realizar nuestro trabajo Fue justamente En el sector De las Malvinas En donde Desarticulamos Una organización Con aproximadamente 11 personas Esperamos Que todo este trabajo Se vea reflejado En obtener Ese bienestar Que necesita La comunidad Para desarrollar Sus actividades Normalmente Son operativos Permanentes Y imagino También que lo van A incrementar Ya que se aproxima La época navideña Claro que sí Tenemos desplegado El 100% De nuestro contingente De los servidores Y servidoras policiales Que elaboramos En el distrito estero Y no solamente acá en Guayaquil Sino a nivel país El llamado que yo hago Es que a la ciudadanía Que confíe en su policía nacional Y que por favor Se acerquen A donde nosotros A denunciar Todo tipo de acto Que esté al margen De la ley Con el objetivo De que nosotros Podamos darles Una respuesta inmediata Tenemos los tres subsistemas Del preventivo El de investigaciones Y el de inteligencia Cada uno se dedica A su nivel de competencias Pero nosotros Como preventivos Somos quienes Estamos de acercamiento Constante a la comunidad Y les pedimos Les solicitamos Que confíen en nosotros Porque estamos desplegando Nuestro máximo esfuerzo Para garantizar Que todas sus actividades Se desarrollen normalmente Javier Muy bien, Luciola Gracias por ese informe Un saludo también A la policía Que permanentemente Hace estos operativos El objetivo siempre Es darle seguridad A la ciudadanía Pero bueno Es un deber Que tienen que cumplirlo Y que hay que combatir La delincuencia Porque no solamente Como decía bien Luciola Es la delincuencia Sino Es un tráfico De drogas Permanente En ciertas zonas Como esa Donde está ahora Luciola Buen día Luciola Que tengan un buen día A todos Un fuerte abrazo Gracias Luciola Salazar Desde ese sector De Santa Mónica Vamos a ver Si es que estos operativos De alguna u otra manera Permiten bajar El nivel De la delincuencia En ese sector Porque es uno De los mayores Con el número Superior a muertes Violentes En Higüeya Una problemática Que enfrentamos Definitivamente A nivel país Vamos a hacer la pausa Pero regresamos Vamos a hacer la pausa